Tenemos que estar aquí, yo creo que la fiesta de guerras cántabras es un evento tan importante para Cantabria, aquí en el pabellón de Cantabria, en el día de Cantabria, creo que es uno de los aspectos más importantes que podemos señalar y sobre todo, bueno, representar al ayuntamiento o al municipio de Los Corrales de Buenas. Luego está muy interesante relacionarnos con otras fiestas, aquí también vemos otros profesionales que hacen eventos turísticos donde podemos mantener relaciones, donde aprendemos siempre de cosas que nos enseñan, que nos muestran y así cogemos ideas también para luego llevar nosotros allí a nuestra fiesta y materializarlas allí. Es una de las fiestas, como bien sabéis, donde más me gusta participar, donde más disfruto con cada tribu, con cada legión, porque es verdad que Corrales de Buena, todos los cántabros que participan de esta fiesta la sienten como algo propio y como un orgullo y una responsabilidad que cada año sea mejor. Es un atractivo ya importantísimo para la región dentro de las muchas actividades que tenemos en el verano-otoño, es un clásico, yo no falto nunca, es muy importante reencontrarnos con la historia, recrearla. Es una fiesta a apoyar, una fiesta de interés internacional, como sabéis es la única que hay en Cantabria a día de hoy. Ahora mismo somos una alternativa al turismo tradicional de costa o rural, se están desfasando las previsiones. Te puedo hablar que el pueblecito más pequeño que tenemos, que está en Cuenca, con 90 habitantes, ha metido en un día 2.000 personas, los Corrales de Buena, 40.000 personas. Una fiesta de interés turístico internacional tiene que venir a Fitur. Creo que a través de la Asociación de Guerras Cántabras y a través del Ayuntamiento de los Corrales de Buena hemos conseguido aunar esfuerzos para lograr hacer una representación en Fitur y que todo el mundo conozca lo que es la fiesta de Guerras Cántabras y que cada fin de semana, el último fin de semana de agosto y el último de septiembre, puedan venir a los Corrales de Buena en Cantabria. Hoy hemos visto aquí una pequeña intervención del druida Virón que abre las fiestas habitualmente. Hemos visto un vídeo promocional maravilloso que hace un resumen perfecto de lo que es la convivencia tanto en el campamento como después los espectáculos, los actos que a lo largo de dos fines de semana recrean la historia contada por actos de las Guerras Cántabras.